A unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad del Alto, vecina de la ciudad de La Paz, festeja 25 años de existencia. Pero hoy esta celebración cobra aún más importancia para todos sus habitantes. ¡Queremos, sabemos! ¡Queremos, sabemos! Hoy esta ciudad de inmigrantes campesinos festeja junto al presidente de Bolivia. Un pueblo alteño conocido mundialmente, un pueblo alteño conocido como pueblo rebelde, revolucionario. Nunca podemos perder ese espíritu combativo del pueblo alteño. Hasta 1985, el Alto fue un barrio de la ciudad de La Paz. Ese año, el crecimiento de su población obligó a su reconocimiento como ciudad. En estas calles se desató la guerra del gas en octubre del 2003, hecho que cambió a la ciudad y a sus habitantes. Hoy dirigentes sindicales reivindican el sentir alteño. La ciudad del Alto es muy revolucionaria, es muy luchadora. Hemos luchado bastantes luchas y seguiremos luchando. Seguiremos adelante unidos. Esta ciudad, la más joven de Bolivia, con sus 800.000 habitantes, hoy es un pilar de la economía del país, sumando unos 140 millones de dólares en exportaciones anuales. Una ciudad con un indiscutido peso político nacional, que cada día cobra mayor importancia económica. Desde la ciudad del Alto, Bolivia, Andrea Arenas, Telesur.